Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso de rumores de traspasos del mundo de la NBA Cosa que comencemos sin más dilaciones, sin antes como siempre saben Like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo Y de la mano de Hobbside vamos a hablar un poquito de las últimas novedades Que hay, reitero, en la mejor liga de basketball del mundo De Kyrie Irving, Siakam, Bamblet, Anunobi, Conliter, Rozier, Los Clippers, Los Hornets, McMillan Algo de Lakers también ahí en la vuelta ligado a lo de Irving Un montón de cuestiones realmente a tener en cuenta que comencemos a comentar Y justamente el artículo arranca con la situación de Kyrie Irving Dice, a tres semanas de la fecha límite de cambios de la NBA Los Toronto Raptors son el equipo más intrigante de la liga Los ejecutivos rivales claman por la oportunidad de intercambiar por jugadores de calibre All-Star Como Pascal Siakam y Bamblet Y jóvenes súper talentosos y en ascenso como Anunobi especialmente y también Gary Trent Jr. Si está buscando un base, D'Angelo Russell, Mike Conley, Kyle Lowry Se encuentran entre los nombres que flotan en la fábrica de rumores Con eso en mente, el cuaderno de NBA de esta semana incluye información más reciente Sobre los futuros potenciales de Irving, Nate McMillan Y Michael Scotto que habla un poquito sobre todo La verdad es que Scotto está haciendo un buen trabajo últimamente Lo hace de buena forma Los rumores que da son habitualmente bastante certeros Coinciden con lo que dicen muchas veces otros insiders importantes Que bueno, dan la noticia muchas veces después o lo que sea La verdad es que está muy bien Bien, y empezamos justamente con Kyle Irving El futuro de Kyle Irving con los Nets Dice Scotto Después de un comienzo tumultuoso de temporada Kyle Irving ha regresado a su forma de calibre All-Star Y ha ayudado a Brooklyn Nets a cambiar su temporada Con Irving en la alineación, Brooklyn tiene un récord de 20-12 esta temporada Incluida una marca de 16-4 en sus últimos 20 juegos jugados En el proceso, varios ejecutivos de la NBA hablaron con Half Hype Y creen que Irving y los Nets continuarán con su asociación juntos más allá de esta temporada Una idea que parecía improbable para muchos en la liga en medio de la suspensión de Irving Y el comienzo apático de la temporada de Brooklyn Ustedes recuerdan con todo aquello que algunos ya estaban dando por hecho Que Irving era jugador de Lakers y no sé qué Siempre dijimos Tranquilidad, porque Irving todavía es jugador de Brooklyn Después que obviamente empezó la temporada Irving se termina quedando El propio Irving dice que se queda en Brooklyn También decíamos Tranquilidad Porque el tiempo cura todo El tiempo hace que las situaciones cambien Si al equipo de Brooklyn le va más o menos bien Si las cosas salen medio decente Si Irving se siente medio cómodo Todo puede cambiar Claramente todo puede cambiar Dice Creo que Irving terminará con una breve extensión con los Nets Predijo un ejecutivo de la NBA Mientras hablaba con Half Hype Una firma y canje este verano sería difícil Dar la duración necesaria y los recursos para hacerlo realidad es de otro equipo Para hacer un sign and trade tenés que firmar a Irving por 3 años o más Y es complicado que alguien le vaya a dar igualmente un contrato tan largo a Irving Credo dice que hay un incentivo para una extensión de un contrato de 1 o 2 años O de 1 más 1 o algo por el estilo Si soy Brooklyn dice no pasaría de 2 años No sé si Kyrie aceptaría eso Los Lakers entrarán al verano con espacio bajo el tope salarial Y pueden ofrecer un contrato de 2 años 60 millones Donde podría volver a unirse con LeBron James y jugar con Anthony Davis James quien se asoció a Irving en Cleveland para ganar un título en 2016 Apoyó públicamente a Irving en las redes sociales a principio de temporada Los Lakers también estrenaron recientemente con Mike Leonard Quien fue suspendido en marzo de 2021 Luego de usar un insulto antisemite a una transmisión de video de Twitch Mientras jugó un videojuego de Call of Duty Leonard luego se disculpó y desde entonces ha pasado tiempo con líderes judíos Dicen por allí Houston que se dirigen a su tercer final consecutivo en la lotería También tendrán mucho espacio bajo el tope salarial en verano de 2023 Y se espera que busquen estrellas esta temporada baja Para mejorar el equipo y competir la próxima temporada No sé yo igualmente si Irving será la mejor opción para el equipo de Hornets Para el equipo de Houston Rockets, perdón Yo creo que no, sinceramente Para Houston no me parece que Irving sea una buena opción No me gusta mucho la dupla Irving-Jalen Green La verdad que carece un poquito de defensa a mi parecer Pero a ver Volviéndolo de Brooklyn Dicen creo que termina todo con una breve extensión con los Nets Yo creo la verdad lo mismo Pero no sé si será de 1 o 2 años nomás la extensión Yo creo que puede ser de 3 tranquilamente Hasta que termine el contrato de Kevin Durant A mi me parece que sí Que tranquilamente Brooklyn a día de hoy Como está jugando Irving Le podrían llegar a una extensión de 3 años de contrato Un 100 por 3, una cosa así No sería tan loco No sería tan descabellado a decir verdad Para mi puede ir por ese lado la cuestión Sinceramente Creo igualmente que dependerá muchísimo de lo que pase en playoff Obviamente si Brooklyn llega a quedar afuera en primera ronda Y llega a ser un papelón De lo que fue el año anterior contra Boston Justamente el año pasado Si llegan a emular algo de esa índole Claramente la situación va a ser otra Porque Brooklyn va a tener problemas Brooklyn va a ser un caos total Y capaz Capaz que ahí Brooklyn decide En medio que tratar de reconstruir o lo que sea Buscar alternativas Puede ser que por ahí vayan los tiros Pero si a Brooklyn le va más o menos bien Pongamos por caso Brooklyn pasa de primera ronda Y en segunda ronda Pongamos por caso que pierde de manera medio digna Pongamos por caso que no sé Se cruzan en segunda ronda De playoff con Milwaukee O con Boston Y pierden 4-2 O 4-3 Yo creo que Brooklyn Se quedará más o menos como está Y tratará de seguir mejorando el año próximo Con lo que tienen Con alguna cosita más que busquen Pero extendiendo el contrato de Irving Me parece que va a ir por ahí la cuestión La opción Lakers siempre está allí Siempre está por ahí en la vuelta El tema es ver que quiere hacer Lakers también al respecto Porque eso obviamente depende mucho De un montón de circunstancias Porque hay que ver si Lakers quiere darle a Irving Una opción de muchos años de contrato Hay que ver si Lakers quiere darle a Irving Una opción de 4 años de contrato Porque para que Irving se vaya Lo que ofrece Lakers Tiene que ser mucho mejor Que lo que ofrece Brooklyn A día de hoy Porque Irving es de Brooklyn Le gusta estar allí Obviamente se siente cómodo Y se siente feliz por allí Los rumores de que quería jugar en Lakers Como que quedaron en la nada Se lo ve contento Entonces va a tener que ofrecerle algo Muy potente a Lakers Como para que Irving salga del equipo de Brooklyn A partir de esto ¿Estará dispuesto a Lakers ofrecerle Un contrato máximo de 4 años 100% garantizado? Y la verdad es que no lo sé Sinceramente no estoy muy seguro Pero bueno Veremos a ver qué sucede Pero parece todo indicar Reitero Que Kairi se terminaría quedando eventualmente En el equipo de Brooklyn Nets El futuro de McMillan con los Hawks También se habla un poquito de esto Al hablar con varios ejecutivos Sobre la tanta Hawks Hay una predicción predominante Desde fuera Que la organización Que el entrenador de Nate McMillan No estará con el equipo Más allá de esta temporada A pesar de una racha ganadora De cara al enfrentamiento Fuera de casa De bueno Contra Luka Porque este artículo es de ayer En la tarde es noche No se había dado todavía el partido Terminó ganando Y lleva 4 victorias Los Hawks no están cumpliendo Las expectativas De momento al menos Una mirada a factores Incluida a las lesiones De toda la vista Los constantes rumores comerciales De Collins De lo de Tri Young Lo de McMillan Todos los líos Todas estas cuestiones Han hecho que la temporada Obviamente sea una montaña rusa Como dice por aquí McMillan de 58 años Y Steve Conin Negaron públicamente Un informe de The Athletic Que consideraba McMillan renunciar A su puesto de entrenador Decía McMillan Que el año que viene Quizás sí Pero este año Que lo iba a terminar Después de la temporada El ex entrenador Del Jazz Queen Snyder El asistente de Warrior Kenny Atkinson Y el entrenador en jefe Asociado de los Bucks Charlie Todos ex miembros Del personal de los Hawks De Mike Badenholzer En Atlanta Esperan atraer interés De los equipos con vacante De entrenador en jefe Después de esta temporada Hay nombres interesantes La verdad El de Queen Snyder Cualquier equipo Que quiera despedir A su entrenador Hoy día Si Atlanta despide hoy Al entrenador que tienen La verdad es que no estaría mal No estaría nada mal Queen Snyder es un buen entrenador Kenny Atkinson Me gusta también Kenny Atkinson Me gusta para Quizás para Houston Incluso Que necesita quizás Un entrenador un poquito más Con mano dura Y de otra forma Capaz que lo haría bien también Que se yo Hay nombres interesantes Que se manejan En esos puestos Queen Snyder es uno Que realmente podría llegar A ser interesantísimo Esté atento A la escolta de los Wizards Jordan Goodwin Si los Wizards Pueden crear un lugar abierto En la lista Al final de la fecha Límite de cambios Un jugador de dos vías Jordan Goodwin Es un fuerte candidato Para convertir su contrato A un contrato estándar Veremos que hace Wizards También Será interesante Después de una serie de elecciones En la zona de defensa Goodwin aprovechó al máximo Su oportunidad Desde que fue convocado Firmó un contrato bidireccional En octubre Y está promediando casi 7 puntos Tirando 46,2% Y casi 40% De la línea de 3 puntos Ojo con este chico Que la verdad Puede ser bastante interesante Pero esto es más interesante todavía ¿Qué pasa con los Raptors? Es un nombre que Obviamente Todos nos preguntamos ¿No? Es el equipo A ver ahora mismo Creo yo Es el equipo A vislumbrar A día de hoy Toronto Raptors Sin duda Porque no hay otro equipo Que se pueda romper Y que tenga tanto talento Quizás Chicago Quizás Pero no sé No creo que Chicago Tenga tanto talento Sobre todo por cuestión de edad Porque Toronto tiene todo Toronto tiene jugadores De mucha calidad Y de muy corta edad O sea Tiene realmente Algunos assets Que son brutales Dicen por aquí Los Raptors Podrían dirigirse Hacia una encrucijada Con el núcleo de la plantilla Si continúan teniendo Un rendimiento inferior Podrían venir cambios significativos Que podrían incluir En el movimiento A veteranos Como Pascal Siakam Mabletan O Novi Garit Trent Los Raptors Todavía tienen algo de tiempo Para continuar rodeando Este grupo Y tratar de mejorar La lista alrededor de ellos Pero dado Que esos 4 jugadores Recibirán aumentos En los próximos 2 años Sería insostenible Mantener a los 4 A largo plazo No tendría sentido Eliminar la flexibilidad Futura de este grupo Con la forma que están jugando Actualmente Veremos que hace Toronto Obviamente Pero es un nombre Muy bien a tener en cuenta Es el equipo más a tener en cuenta Por otro lado Los Clippers Buscan una actualización En la base En la posición de base Lo hemos comentado Esto lo hablaba Jam Charania En el día de ayer O antes de ayer también Los Clippers Se siguen pisando La mediocridad esta temporada Los Ángeles Recientemente envió a la banca Reggie Jackson A favor de Terrence Mann En la situación titular Con Wall actuando Como su único armador Verdadero en la rotación Aunque ahora Jackson está de vuelta Desde la lesión de Wall Los cambios Podrían estar llegando No solo a su rotación De base Sino a su rotación De hombres grandes De tamaño insuficiente Según Mark Stein Los Clippers Están interesados En cambiar por Mike Conley Su interés se remontan A la temporada baja Y las discusiones Pueden haberse Visto serias Hasta el punto De que el propio Conley Pensó que se dirigía A los Clippers Esto antes Esto hace unos meses Ya Es cierto Conley pensó en su momento Que se iban a vivir A Los Ángeles Y la esposa Incluso puso algún tweet Por allí en la vuelta Los Clippers Probablemente Podrían entrar en la mezcla Por un nuevo escolta líder Como Conley O Kyle Lowry El principal obstáculo Podría ser Cómo se ve un intercambio Ya que es probable Que deban renunciar A algún jugador Clave en la rotación Para igualar Los salarios de Conley Los Clippers Necesitarían enviar 18,1 millones En salarios Para igualar a Conley En un canje Los 11,2 millones De Reggie Jackson Podrían ser un comienzo Pero aún necesitarían Devolver también 6,8 millones más Esto podría llenarse Con una combinación De Wall Y algunos de los jóvenes Como Amir Coffey Brandon Boston Jenson Preston Podrían dar por ahí Coffey me gusta la verdad Si fuera Utah Capaz que a Coffey Lo ven con buenos ojos Con un par de segundas rondas Por ahí en la vuelta Veremos El tema es que Utah Ahora empezó a andar bien De vuelta Y no creo yo Que Utah quiera salir de Conley Es un buen jugador Conley Y es un gran mentor Además para el grupo Ese joven que tiene Tener a Conley Es muy valioso realmente Hablaba el otro día John Wall Justamente Sobre la falta de líderes En el equipo De Houston Rockets Hablaba respecto a esto Y como los jugadores Digamos Saben que para el equipo Le da igual ganar y perder Y jugando de esa manera No se desarrollan nunca Porque nunca aprenden A ganar del todo Tener Un base Experimentado Como es Conley Súper inteligente Como es Conley Y súper maduro Como es Conley Para los jugadores jóvenes Para los Colin Sexton Para los Al Gahy Para los Horton Tucker Para todos esos bases jóvenes O perimetrales jóvenes Que tiene el equipo de Utah Es valiosísimo Es realmente valiosísimo Y encima Siendo que Utah Está bien Porque si Utah fuera último Bueno Otra sería la situación Pero encima Teniendo en cuenta Que Utah está muy bien Ahora mismo Está creo que Séptimo octavo Por ahí anda No sé yo Cuán probable será Es posible Dice que Prefiere una estructura Como esta Para mantener a sus otros jugadores Ganando 10 cifras Ya que todos proyectan Tener un papel en los playoff El próximo obstáculo Podría ser cumplir Con el precio de venta De Utah Lo que podría implicar Compensación de draft Utah para sacar a Conley Tendrías que darle Por lo menos una primera ronda Está claro O algún jugador joven interesante Que no los tiene Clipper Pues la verdad que Amir Coffey No está mal Boston y Preston Que se yo Veremos Pero no son jugadores jóvenes Digamos que te den Una cierta jerarquía Como para decir Bueno Hacemos este traspaso O alguna ronda Y la verdad que Clippers Está en una posición parecida A la de Laikers No tiene muchas rondas Para dar El futuro de Clippers En materia de rondas Está muy mal Incluso peor que el de Laikers Lo único que pueden dar Es una ronda 2028 O algo así Pero la verdad es que No pareciera ser la mejor opción Veremos que sucede Por otro lado Clippers también están buscando Un grande suplente Y han discutido sobre Wall está en esos escenarios Solo Wall puede tener De vuelta un centro Que gana hasta 8,2 millones Pero también tiene Una excepción de intercambio De 9,7 millones Que podrían usar En adquirir uno Esto podría ser útil Si quieren mantener a Wall O usar su salario En un trato diferente Como uno para Conley Podrían usar esa excepción De traspaso Para absorber Algún centro veterano Como Jacob Hotel Imposible creo yo Por todo lo que pide San Antonio A día de hoy Pero también Plumlee Podría ser una opción Nerdless Noel Podría ser otro Todo eso podría aumentar Su factura de impuesto De lujo En cerca de 60 millones Fíjense ustedes Que casi 9,7 Casi 10 millones De dólares Le repercute a Clippers Como en 60 millones Clippers está en una posición Complicadísima Parecida a la de Warriors Que hablamos siempre Que un poquito De millones de dólares Le repercute un montón Bueno Esos millones Que pagarían Por cualquiera De estos jugadores Si no dan nada A cambio Se convertirían Como en 60 millones Es una locura Realmente Pero bueno Es el precio Que tienes que pagar Cuando tenés Un roster Tan lleno De gente Que gana un montón De dinero Está clarísimo Veremos Pero Clippers Es un equipo Que realmente Algo tiene que hacer Me sorprende un poco Que no se hable Absolutamente nada De Tyloo O sea No hay ni un rumor Siquiera Del hecho de que Clippers podría Vislumbrar Quizás eventualmente Cambiar a entrenador No hay ni un rumor Al respecto Y me sorprende la verdad Porque con un equipo Con el equipo que tiene Con el roster que tiene Que no haya ni un rumor Siquiera Nadie que haya dicho Che El entrenador ¿No será un tema Tener en cuenta también? No La verdad es que no lo hay Raro Me parece bastante raro Por otro lado Los Hornets Ya que hablamos de Plumlee ¿Es hora de que los Hornets Vendan? Yo creo que sí Los Hornets se consideran Vendedores antes de la fecha Límite de cambio Se espera que jugadores Como Terry Rozier Mason Plumlee Kelly Ubre Yalen McDaniel Reciban interés La inclusión de Plumlee Y Ubre En la discusión comercial Tiene sentido Si se tiene en cuenta Que son veteranos En contratos A puntos de expirar Ambos jugadores Serían más adecuados Para jugar en equipos De playoff Pero es posible Que no busquen Más de varias selecciones De segunda ronda Cada uno Mucho más valor Que eso no tienen ¿No? Kelly Ubre Quizás un pelín más Pero nadie te va a dar demasiado Capaz que por Kelly Ubre Puedes sacar una primera ronda De algún equipo muy malo Perdón De algún equipo muy bueno Que tenga un pick muy malo Es decir Algún equipo muy arriba Una primera ronda Que se yo De Boston O de Denver O de algún equipo de esos Que va a ser un pick 27 28, 29 Alguna cosa por el estilo 30 Algo así te pueden dar Por Kelly Ubre Pero primeras rondas Medio buenas Digamos Ya ni decir de lotería No creo Pero incluso Cualquiera que tenga Una primera ronda Medio en duda Un equipo que se yo Que esté 11, 12 Ahora mismo No creo Un equipo como Toronto Por ejemplo O algo así Ni tiene sentido Porque no ganarían nada Es bueno que Ubre Pero no tanto Como para darte un salto Tan grande de calidad Y ese pick puede ser interesante Así que por ahí puede andar La inclusión de McDaniels Podría surgir De que los Hornets Dudan en cumplir Con su precio En la agencia libre Sin embargo Los Hornets Proyectan estar muy por debajo En el impuesto de lujo De la próxima temporada Y deberían tener suficiente espacio Para firmarlo A él A PJ Washington Y a Nick Richard Probablemente Podrían también incluir A Miles Bridges En caso de que Dicieran traerlo de vuelta McDaniels Puede extender hasta ahora Hasta un máximo De 4 años 58 millones Veremos a ver Que sucede con todo esto Por otro lado La inclusión de Rociar Como posible candidato comercial También es notable Considerando que los Hornets Pueden traer regreso La mayoría del equipo El próximo año Cómodamente Podrían quedarse con él Pero con el segundo peor récord De la liga Tendría sentido Si lo cambian Mientras su valor Es relativamente alto Y está bajo control Del equipo Potencialmente Podrían obtener Sí Por Rociar sí Por Rociar sí Podés obtener Una primera ronda Medio decente ¿No? Podés obtener Una primera ronda O a futuro quizás Un pick 2024 25 Que te la puedas jugar Con algún equipo Que quizás espere Que no le vaya tan bien O lo que sea La verdad es que ahí sí La verdad que ahí sí Potencialmente capaz Que obtenés una primera ronda Y generar espacio salarial También Como para recuperar A todos los jugadores Y firmarlos sin ningún tipo De problema Y tener espacio Para firmar alguna Que otra cosita más Por allí Como se menciona En la vida comercial Los equipos como Phoenix Suns Wizards Mavericks Podrían encajar bien Con Rociar Estoy de acuerdo La verdad que estoy Bastante bastante De acuerdo con eso Por otro lado Jugadores Agentes libres al alza Oladipo Estamos empezando A ver algunos atisbos De cómo se vería Oladipo Ahora saludable Y en el futuro Y parece prometedor En sus últimos 9 juegos Oladipo promedió 16 puntos 4,4 de bote 5,4 asistencia La verdad que está jugando Muy pero que muy bien Si Oladipo puede mantener Al menos ese nivel Durante el resto de la temporada Será interesante ver Qué hace con su opción De jugador De 9,5 millones Para la próxima temporada Si la acepta Y se queda en Miami O si busca la agencia libre Y sale finalmente O negocia algo Con Miami una vez más Habrá que ver Qué sucede Será una situación A tener muy pero que muy en cuenta Yuta Watanabe Por otro lado Actualmente uno de los mejores Fichajes Con salario mínimo 1,97 millones Apenas gana El alero de Brooklyn Yuta Watanabe Está jugando a sí mismo En su próximo año Un contrato sólido El alero japonés Está disfrutando Un año de carrera Con un promedio De 7,2 puntos 2,8 rebotes 50% De tiro de más allá del arco Una de las mejores tasas De éxito de la liga Y aunque con una muestra pequeña De 79 intentos Independientemente Los equipos notarán Cómo los disparos Han ayudado a aumentar su impacto Ya que su juego ofensivo Recientemente ha mejorado mucho Habrá que ver también Qué pasa con él Hablando de Brooklyn Y del futuro de Brooklyn Veremos qué sucede Últimamente ha bajado Un poquito su rendimiento igual Pero es un jugador interesante Por otro lado Otros jugadores Que han caído un poco En su valor Debe decirse que Nuestro punto de vista Y probablemente el de muchos Crowder jugó horriblemente Mal su mano Al quedarse fuera La mitad de la temporada Hasta ahora Cuando podría haber estado Jugando muchos minutos Para un equipo Continente al título Claramente los dos Realmente lo hicieron mal Tanto Phoenix Está penando la situación Pero Crowder también Porque si Crowder Estuviera jugando ahora Y estuviera jugando bien Crowder sería Realmente candidatazo A llevarse un muy buen Contrato Crowder ahora Seguramente lo van a Traspasar En las próximas semanas No sé La que viene O la otra A más tardar El 9 de febrero Lo van a traspasar Salvo que lo quieran Traer de vuelta Pero Crowder está sin jugar Le va a tomar Quizás algunas semanas Ponerse en ritmo Si no hace una Muy buena temporada Probablemente Crowder No va a tener Un gran contrato El año que viene Capaz que le ofrecen Algún mínimo En algún lado Le van a ofrecer seguro Sin equipo no se va a quedar Capaz que algún equipo Le ofrece una 1000 level exception O algo por el estilo Pero lo que podría ser El último buen contrato De Crowder Con esto la verdad Se le complicó Y por otro lado Phoenix obviamente También se le complicó Porque a Crowder Lo podrían estar usando también Creo que no se entendieron No pensaron que iba a ser Tan para largo la situación Y terminaron perdiendo todos Terminaron perdiendo Crowder En cierto sentido Porque no está jugando Y terminaron perdiendo Phoenix porque Crowder No está jugando Y no han hecho nada al respecto Por otro lado Quien podría haber imaginado Que Cam Johnson seleccionaría Pero la caída Probablemente habría convertido A Crowder en titular Nuevamente esta temporada Dándole un papel muy importante En uno de los mejores equipos Del oeste En cambio Crowder No ha jugado desde mayo pasado Y se hace acerca A la agencia libre Sin restricciones Como un alero De 32 años Con un atletismo Cada vez menor Por otro lado Darius Basley Por desafortunado que sea decirlo Basley Alguna vez considerado Como un prospecto Parece prescindible a Diego Para Oklahoma Ya que su papel Ha disminuido a lo largo De los años Incluso en un equipo Del Thunder Que carece de talento Élite fuera de Jellius Alexander Aunque está jugando Un sólido baloncesto De equipo Basley ha bajado A menos de 17 minutos Todas las noches de esta temporada Promedia 5,9 puntos 3,6 rebotes De cara a la agencia libre Será interesante ver Que hace Oklahoma City Con la oferta calificada De 6,1 millones de Basley Existe la posibilidad De que lo dejen Llegar a la agencia libre Sin restricciones Y caminar Dado su uso Con el equipo A medida que se acerca A su temporada 23 años Super joven igualmente Pero la verdad Que no está jugando mucho No me sorprendería Y creo que debería Hacerlo Oklahoma Que lo busquen En algún intercambio Es un jugador Que tiene un cierto valor La verdad Por su edad Y por lo que ha hecho A lo largo de su estadía En la NMA Un cierto valor tiene Es un jugador De futuro interesante A la hora de ir a buscar Algún pivot Por ahí en la vuelta Un Nernles Noel Por ejemplo El equipo de Detroit La verdad que si le das A Basley puede andar O sea Le interesaría Creo yo al equipo de Detroit Un Darius Basley A día de hoy O algo por el estilo O algún otro Que haya por ahí en la vuelta O con el equipo De San Antonio Justamente por Jacopote Si es que quisieran Llegar a ir por él Basley Y una primera ronda Es una buena oferta también Veremos a ver Que sucede Con toda esta situación Por otro lado El regreso de Edmond Samner Después de romperse El ligamento cruzado anterior Y sufrir un desgarro Aquiles que le obligó A perderse toda la temporada pasada El escolta de los Brooklyn Edmond Samners Tuvo una temporada Una campaña Perdón De regreso triunfal Y recientemente Tuvo su contrato reciente Totalmente garantizado Según lo informó Por Hobbs Hype Dice Fue frustrante para mí Dijo Samner a Hobbs Hype Cuando se le preguntó Sobre su progreso de recuperación Sentí que era el peor momento De mi carrera Estaba tratando de mantenerme positivo Siento que es lo que me ayudó A superarlo Hice todo lo posible Para asegurarme Que iba a tener todo mi atlanticismo Y todo desde Hacer oxígeno Durante 30 elecciones seguidas No saber si me ayudaría o no Me mantuve paciente con eso Debe haber sido muy complicado Para él realmente Veremos Si el próximo año Sigue con el equipo de Brooklyn Lo que sucede Los Nets fueron el primer equipo En llamar y expresar interés Por Samner Y se mantuvieron constantes En todo el reclutamiento Le dijo a Hobbs Hype Samner también hizo ejercicio Para los Sands Pero se perdió en entrenamiento Con los Pistons Debido al COVID Y no podía esperar A los Pacers Porque estaban haciendo Malabarismos con piezas móviles Durante el verano En su primera temporada con los Nets Samner está promediando Muy buenos números Realmente a decir verdad Así que veremos Qué sucede con él Y eso sería todo Realmente Porque después se habla también De algún joven Que anda por allí en la vuelta Quienes son los jugadores Más valiosos en el extranjero En este momento Y hay un ranking Hay un ranking por allí Vasenkov Está por allí en la vuelta San Musa Que está en el Madrid Misic Lesort Que se yo Para los que siguen El básquet de allá Se interesarán seguramente Más por estas cuestiones Pero bueno Eso es todo En lo que corresponde A la NBA Un poquito de todo La verdad Un poquito de todo Tuvimos en el día de hoy Que me pareció Bastante interesante Lo leo siempre por arriba Y la verdad Que si hay Jugadores de interés Y equipos de interés Como para hablar Un poquito al respecto Me parece interesante Traer las últimas novedades Y espero que justamente A partir de esto Le haya gustado Si les gustó el video Like, suscripción, campanita Ayuda de verdad Un montonazo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por supuesto A todos Por haber llegado Hasta aquí Y nos vemos Obviamente La próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.